Y en documentos obtenidos por Noticias RCN aparecen como gerentes o representantes de empresas en Estados Unidos, la hija y la esposa de Omar Ambuila, hoy en la cárcel por corrupción. Una de las compañías estaría activa y operaría en Wynwood, una de las zonas más exclusivas de Miami. De acuerdo con la División de Corporaciones de la Florida, la empresa de responsabilidad limitada, denominada Nelato LLC, fue creada en marzo de 2018, estaría activa y tiene como gerente y único miembro a Jenny Ambuila. Según la dirección de los registros corporativos, se trataría de un local comercial ubicado en la primera avenida y la calle 23 del noroeste de la ciudad, en el exclusivo sector de Wynwood, el cual no habría tenido actividad reciente. Los artículos no definen un negocio específico para la corporación Nelato LLC, pero al parecer la joven es dueña de una empresa de helados y aunque aún no ha podido justificar de dónde provienen sus excentricidades, se sabe que la plata con la que pagó el Lamborghini salió desde Colombia. Esto manifestó el fiscal a cargo de la investigación. Otra corporación creada en 2014, denominada Holiday Investments USA Corp., al parecer estaría inactiva. Elba Chara Gómez aparece como presidente y Jenny Ambuila como vicepresidente.